Pensamientos para hombres jóvenes por John Charles Ryle Primera parte. Razones para exhortar a los jóvenes. Quinta razón. Los jóvenes necesitan exhortación para ahorrar el sufrimiento y para que empiecen a servir a Dios ya. El pecado es la madre de los pesares, y ningún pecado parece causar al hombre tantas desgracias y sufrimientos como los pecados de su juventud. Las acciones necias que hizo el tiempo, que perdió, los errores que cometió, las malas compañías con que se juntó, el daño que causó a sí mismo tanto a su cuerpo como a su alma, las oportunidades de felicidad que despreció, las ocasiones de ser útil que desaprovechó. Todas estas cosas causan frecuentemente la amargura que siente en su conciencia el anciano. Empaña el atardecer de sus días y llena las últimas horas de su vida con vergüenza y autorreprocho. Algunos podrán contarte de su pérdida de salud prematura ocasionada por los pecados de su juventud. La enfermedad hace doler los miembros, y vivir es un cansancio. Sus músculos se han debilitado tanto que un insecto parece una carga pesada. Sus ojos se han oscurecido prematuramente y han perdido la fuerza que tenían. El sol de su salud se ha puesto cuando aún es de día, y lloran por su cuerpo consumido. Créeme que es una copa amarga de beber. Otros podrían contarte cosas tristes de las consecuencias de su holgazanería. Desaprovecharon las grandes oportunidades de aprender. No adquirieron sabiduría durante el tiempo cuando sus mentes mejor podían recibirla, y su memoria tenía la capacidad de retenerla. Y ahora es demasiado tarde, no tienen tiempo para sentarse y aprender. Ahora, si tuvieran el tiempo, ya no tienen la misma capacidad de hacerlo. El tiempo perdido jamás se redime. Y esto también es una copa amarga de beber. Otros podrían contarte de algún grave error de tomar una decisión equivocada, por la cual sufrieron las consecuencias por el resto de sus vidas. Quisieron salirse con la suya, no escucharon los buenos consejos. Entablaron una relación que fue la ruina de su felicidad. Por ejemplo, escogieron una profesión para las cuales eran totalmente ineptos, y ahora se dan cuenta de ellos. Pero sus ojos se abrieron cuando ya no pueden corregir el error. Esta también es una copa amarga de beber. Joven querido, ¿cómo anhelo que conozcas únicamente la satisfacción de una conciencia que no está cargada con una lista larga de pecados juveniles? Pues estas son las heridas que hieren en lo más profundo. Estas son las flechas que matan el espíritu del hombre. Estas son la dureza que penetra el alma. Sé misericordioso contigo mismo. Busca a Dios en tu juventud, y te ahorrarás muchas lágrimas de amargura. Esta es la verdad que parece haber sentido Job. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Job 13.26 Y también de su amigo Zophar, hablando de los malvados, dice, Sus huesos están llenos de juventud, más con él en el polvo yasrán. Job 20.11 David también parece haberlo sentido cuando le dijo al Señor, De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Salmos 25.7 Besa, el gran reformador sueco, lo sintió tan intensamente que lo menciona en su testamento, diciendo que fue una misericordia especial que por la gracia de Dios fuera llamado a apartarse del mundo a la edad de los 16 años. Si le preguntas ahora a los creyentes, creo que todos te dirán lo mismo. Ojalá pudiera vivir mi juventud de nuevo. Ojalá hubiera vivido el principio de mi vida de una manera mejor. Ojalá no hubiera formado malos hábitos en la primavera de mis años. Joven, si puedo, quiero ahorrarte este pesar. El infierno mismo es una verdad que muchos conocen cuando ya es demasiado tarde. Sé sabio a tiempo, lo que en la juventud siembras, en la vejez se harás. No le des la época más preciosa de tu vida a lo que no te confortará en tu final. Mejor siembra en rectitud. Cultiva la tierra fértil. No siembras entre espinas. Quizás el pecado no tiene tu mano o tu lengua ahora. Pero puedes estar seguro de que el pecado y tú se encontrarán tarde o temprano, te guste o no. Las heridas viejas frecuentemente duelen y causan molestias mucho después de que han sanado. Y solo se nota la cicatriz. Lo mismo puede suceder con tus pecados. Se han encontrado huellas de animales en la superficie de las piedras que una vez fueron arena mojada. Miles de años después de que el animal que las hizo ha dejado de ser. Lo mismo puede suceder con tus pecados. La experiencia, dice el proverbio, es una escuela muy costosa, pero los necios no aprenden en otra. Quiero que escapes de las desgracias de tener que aprender en esa escuela. Quiero evitar las desdichas que los pecados juveniles causan. Esta es la última razón por la cual te exhorto.